Vamos a platicar con el conferencista estrella del día de ayer, viernes, en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel Allende, con Pedro Ángel Paló, poblano, autor de... Bueno, pues se te clasifica mucho como autor de novela histórica, Pedro Ángel, pero creo que eres escritor y eres novelista, que es el término amplio. Muchas gracias por darnos aquí unos minutos. Muchas gracias. Estás actualmente impartiendo clases en los Estados Unidos y yo creo que eso te hace una gente, y el carácter pues de ser un hombre investigador de la historia, muy calificado para decirnos cómo estás viendo el momento culturalmente, de esto que creíamos ya, que muchos lamentaban y otros eran muy felices con ello, borrar las fronteras, una integración de culturas, Estados Unidos, Canadá y luego el mundo, ¿no? Claro. Pero que vemos que de repente esto era como un tigre de papel porque se está derrumbando muy fácilmente. Ya estoy haciendo afirmaciones en lugar de preguntas, pero ¿tú cómo estás viendo las cosas? Es un momento muy complejo porque creo que la democracia norteamericana es más fuerte que las tentaciones absolutamente dictatoriales de un candidato que ahora es presidente, ¿no? Lo hemos visto ya operar con el sistema judicial en las semanas pasadas, lo hemos visto con unos medios beligerantes, capaces de resistir, que están teniendo curiosamente sus mayores índices de suscriptores en la historia. ¿Cómo sostienes ante un fenómeno como este un periódico que resista solo con suscriptores, no? El Washington Post ha subido 35%, el New York Times el 70% y el Financial Times y el Wall Street Journal 300% de aumento de suscriptores. Más de 80% de mayor audiencia CNN que ha sido una de las más beligerantes. Después de una pérdida de los últimos años. Entonces, por un lado, obviamente las tentaciones de utilizar una retórica del odio como mecanismo publicitario para convertirte en una especie de salvador de una clase media blanca, una clase baja blanca norteamericana desfavorecida supuestamente por el liberalismo de los ocho años de Obama, vendió y fue muy rentable. Curiosamente, en un mundo que todos los analistas llaman post-factual, de la post-verdad, ¿no? Porque ya no importa. Y sin embargo, yo creo que si eso es cierto, también es cierto que se están dando fenómenos interesantísimos de resistencia política, de los que también deberíamos de aprender como mexicanos. Por ejemplo, va a entrar en receso el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas regresan a sus condados. Pues ya todos los... de hecho hoy es uno de los días más cruciales porque todos los activistas que se han venido a Washington han regresado a estos famosos protestas de town hall, protestas de alcaldía, y están allí presentes volviendo a protestar. Estos fenómenos que vienen de abajo hacen que yo tenga una gran esperanza de que lo que está pasando no pueda repetir lo que pasó con la República de Weimar. Yo he estado en contacto con sociólogos muy importantes en los últimos meses que me han dicho cosas como esas. No, no hay democracia que resista a un demagogo. Piensa en Weimar. Y yo digo, si nada más que la diferencia entre la Alemania de 33 y de Weimar y el mundo de 2017 son las redes sociales, la transparencia. Es muy difícil que hoy en día me digas, tres años después del fascismo, ah, no sabía que estaban en contra de los judíos. Hoy no hay norteamericano promedio que no sepa este discurso contra quién va dirigido directamente. Y está siendo todos los días desnudado en los medios, todos los días desnudado en las redes sociales. Todos los días desactivado, no discursivamente, sino a nivel de resistencia política en tribunales, en pequeños juzgados. Mi propia universidad, junto con nueve universidades, firmó un amicus briefing en contra de la prohibición, que es un documento legal justificando ante el fiscal general de Massachusetts que se está dañando al Estado, que es uno de los argumentos que usó el juez en Seattle para detener la prohibición. Yo quisiera ver un México, por ejemplo, en donde el poder judicial independiente se ha enfrentado al presidente y dice, esto no es legal. Entonces, ojalá esa democracia sea lo suficientemente fuerte para resistir lo que sigue. Son muy pocas semanas de gobierno. No, pero tocas un punto central. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Y sin embargo, el discurso de Trump afecta a otras naciones. Y nosotros estamos en la primera línea. Y luego nosotros, me recuerda mucho, tú tocaste Weimar, pero 39, ¿no? En Inglaterra, Francia, esperando que algo ocurriera en Alemania que detuviera a Hitler. Así es. No también los mexicanos y el resto de América Latina. ¿Tendríamos que estar trabajando activamente? O sea, un frente latinoamericano. Y de Garay no tendría que estar más en Brasilia y en Buenos Aires que en Washington. En Chile, con Pachelet. Has tocado un punto que es el esencial. ¿Qué decisiones geopolíticas tiene que tomar México? Yo creo que son dos radicalmente distintas, pero que tienen que ser simultáneas. Una es una alianza estratégica inmediata con China. Nosotros tenemos que asustar a Estados Unidos con la presencia permanente de China en la frontera sur. No con violadores y drogadictos que cruzamos en realidad a trabajar y a partirnos el alma en Estados Unidos. No. Con una presencia china decidida en México. Y por otro lado, un neo-cheverrismo, dicho en pocas palabras. Por cierto, Echeverria también inició hacia Pacífico. Un neo-cheverrismo, es decir, volver a ser una unidad latinoamericana, no de facto, sino real, cuyo liderazgo tiene que venir de México. Porque sí se ha dado un fenómeno por las propias situaciones en cada uno de estos otros países que a mí me ha dolido mucho. Que no nos han defendido los países que más nos deberían de haber defendido. Pienso sobre todo en España, por la llegada de los exiliados, en Chile y en Argentina. Que tenemos en España, donde Rajoy está ofreciendo esa interlocución. Y Macri también creo que hay un problema con Macri. Pero, por ejemplo, Michelle Bachelet y Chile tendrían que haber dicho decididamente, lo que le hagan a México me lo están haciendo a mí. México es mi hermano. México resolvió el problema más grave de nuestros exiliados ante la llegada de Pinochet en 73. También siento que nadie los está buscando. Por eso digo, el liderazgo tiene que venir de México. Aquí quiero conectar con la literatura y con tu literatura. Porque tú tienes un libro sobre Cárdenas. Precisamente es otro momento fundacional de ese México con presencia internacional protagónica. Sé que es muy difícil decirte en contraparalismos o no, pero un liderazgo que por lo menos uniera, si no a todos, que es imposible, pero que hiciera de poner diferencias. ¿Es posible que pueda surgir de cara a una elección en 2018? ¿Estamos atados de manos? ¿No hay personajes que puedan emerger en la crisis? ¿O corrientes políticas, o frentes, o una generosidad de los partidos? Yo creo que no va a venir por los partidos. Si algo pasa bien en 2018, que yo tengo la esperanza, sería un candidato independiente, ciudadano de verdad, no el banco, digamos, que tuviera en su plataforma política la idea clara de voy a ser solamente un gobierno de transición y hay que reformar al Estado. Y hay que resolver la partidocracia y no la democracia. Por eso no creo que pueda venir de la generosidad de partidos. Lo que puede pasar es que para frenar a un candidato independiente haya una coalición oscura entre partidos con ideologías absolutamente distintas solo para llegar al poder. Alguien me preguntaba cuando yo dije, bueno, ¿por qué no un Pepe Goldenberg, que sabemos que no le interesa el poder por sí mismo y que podría ser de una profunda credibilidad ciudadana y que dijera en su plataforma, vamos, por ejemplo, a replantearnos la Constitución, a hablar de los mínimos comunes múltiplos del país, a resolver una serie de temas centrales de para quién estamos gobernando y haciendo México y una Fiscalía Anticorrupción decidida. Necesitamos un fenómeno tipo manos limpias en Italia o un fenómeno como la caída de todos los jueces en Colombia radical que fue absolutamente masiva, ¿no? Y la independencia de poderes. Ventajosamente el sistema, en este momento, no en futuro, pero en este momento ventajosamente el sistema mexicano todavía es presidencial. Es decir, si una persona con liderazgo todavía podría hacerlo, a pesar de los partidos. Ahora, yo esperaría que parte de la contribución de esa persona sería quitar el presidencialismo y llegar a un México parlamentario, en donde cualquier nuevo presidente, una vez que haya esta transición, no pueda hacer gobierno sin negociación política. No pueda llegar al poder. Es decir, segunda vuelta y negociación en cámaras. De lo contrario, lo único que hemos hecho con la supuesta reforma del Estado es ampliar los periodos electorales de ciertos políticos, ¿no? Reelección de presidentes municipales, reelección de diputados, senadores, etcétera, etcétera. Y seguir encareciendo la de que de por sí es una de las democracias más caras del planeta. Suena muy utópico, por supuesto, todo esto que estamos diciendo. Yo más bien veo un escenario negro en 2018 con poco discurso político. Pero, ¿hay efervescencia nuevamente, incluso entre los intelectuales? Hay debates. O sea, Krauss está en la calle con otros, fíjate criticando que esto puede parecer un apoyo a Peña Nieto, etcétera. Es un buen, es la oportunidad, es un poco lo que dice Naomi Klein de la teoría del shock, ¿no? La oportunidad de las crisis, ¿no? Ya me cambia un poco el tema de la reflexión y del pensamiento. O sea, no nada más de la política. Y tú también conoces esa parte. Por completo, pero... El tema es quién va a provocar... o sea, el tema con la doctrina del shock es quién va a provocar el shock. Porque el propio Steve Bannon, el asesor principal del presidente Trump, es justamente un especialista en la doctrina del shock. Y hay gente que ya está leyendo la famosa prohibición de viaje como un proceso planeado en esos mismos términos. Es decir, hago algo tan radical que sea insostenible y me quedo con lo que en realidad quería cumplir desde el principio, que es un 20% de militarización de la frontera. Y cumplo con mi objetivo, pero rompo por completo mediante el shock, ¿no? Es decir, la ultraderecha también puede usar el shock, no solo... Bueno, y parece que Trump se ha mostrado como un especialista. Es un especialista porque la gente que maneja, que manejaba Breitbart, la agencia de noticias de Bannon, es justamente especializada en estos términos, en estos temas. Yo creo que no necesitamos un liderazgo mesiánico en México, de ningún tipo, ni de derecha ni de izquierda. Y que por lo tanto, este tipo de solución no es la solución. Primero porque además somos un país culturalmente de clase media. Aunque el 90% de la clase media ya no sea clase media, este sexenio terminó con lo poco que quedaba del estado de bienestar cardenista. Somos un país culturalmente de clase media. La clase media es una clase, por definición, muy miedosa. Todos nuestros procesos de resistencia recientes, de... Yo soy 132 a Yotzinapa, al gasolinazo, se quedan en ir a la manifestación como cuando das una limosna y sentirte muy bien porque ya participé. Sin capacidad, sobre todo, de activismo político posterior. La resistencia política tiene que darse no el día de la manifestación, sino en las acciones continuas después de la manifestación. Y son continuas, no pueden parar. Obviamente va a haber gente que no va a participar todo el tiempo, pero estos fenómenos de masas populares que surgen de abajo tienen que sostenerse en un activismo político continuo o mueren por inanición de inmediato, ¿no? Es decir, puedo haber ido tres veces a la estela de luz a protestar porque Peña Nieto fue candidato y fue a mi universidad y está en la Ibero, pero eso no va a tener ningún tipo de reacción a largo plazo, ¿no? Un ingrediente adicional que nunca ha sido importante en el país más que demagógicamente, los mexicanos en los Estados Unidos. O sea, el potencial de esta gente que triunfó en una civilización diferente... Muy dura además, muy competitiva. ...y que pudiera regresar a México por una u otra razón. Alguien porque vino un familiar suyo y... O sea, estar más en contacto con lo que pasa acá. Puede ser un revolvente. Yo creo que sí, y va a haber un fenómeno que no tarda. Yo creo que la próxima semana o en dos semanas a más tardar se van a anunciar los impuestos a las remesas. Y esto va a provocar... Siempre que te pegan el bolsillo las cosas cambian, ¿no? Entonces esto va a provocar muchas más cosas. Allá pegan el bolsillo y aquí en la economía. Claro. Ya están llegando deportados a la Ciudad de México alrededor de tres a cuatro aviones semanales con 135 personas. El gobierno de la Ciudad de México está intentando encontrar un mecanismo de readaptación. Pero estas personas que llegan deportadas no tienen capacidad. Tu pregunta va más bien también a líderes que se han formado, ¿no? Universitarios, dreamers, empresarios que hacen tortillas en Nueva York. Y yo creo que sí, yo creo que tiene que haber un momento en que ante la posibilidad de un muro físico pongamos los puentes permanentes de contacto. Y uno de ellos es este que tú has dicho, ¿no? Para eso una de las cosas que hay que perfeccionar, que como tú dices es muy demagógica, es justamente la posibilidad de elegir a tus candidatos desde el extranjero. Si eso se perfecciona, creo que la gente que vive allá se va a sentir mucho más cerca de la política local. Y por lo tanto va a decir, bueno, ¿y por qué no voy yo también a ayudar? ¿Y por qué no regreso? Un fenómeno que también tenemos que resolver y que va pegado con eso es la cantidad de dinero público de las campañas. Mientras haya tanto dinero público de las campañas, el político no tiene que preocuparse de las donaciones para campaña. Y hay dinero negro. Y hay mucho dinero negro. Entonces, por eso el político no tiene que ir a Chicago, a Nueva York o a Seattle con sus nacionales, salvo para tomarse la foto, para que de este lado digan, ah, mira, a mi tío y a mí los está tomando en cuenta. Pero en realidad no los toma en cuenta en el tejemaneje político porque no los necesita económicamente, ¿no? Entonces esa gente, mucha ni siquiera pide su matrícula consular y mucha obviamente tampoco vota porque no le interesa, ¿no? Sabe que no va a haber ninguna diferencia en su voto desde el extranjero por un candidato presidencial. Déjame aterrizar un poco también el tema aquí en el Festival de Escritores de San Miguel Allende. ¿Cómo te sentiste ante esta comunidad de norteamericanos, a vecindados y prácticamente ellos se sienten? Y aparte de este país, aquí ha habido manifestaciones importantes. El día de la Marcha de las Mujeres había 1.500 gentes aquí en el Parque Juárez de San Miguel Allende. Esta misma gente que está escuchando, o sea, es un americano liberal, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Sí, ayer mismo en la presentación de Armida y en lo que yo mismo decía notabas los ojos de asentir lo que estabas diciendo, ¿no? Como dices, es un americano liberal que hace también otras cosas que son muy importantes, ¿no? De por sí, desde hace dos años cuando vine por primera vez me impactó mucho el trabajo con escuelas rurales, con muchachos, el trabajo de talleres de creación. Es decir, que no se quede solo para el norteamericano o el canadiense que puede venir a pagarlo y que viene o que vive aquí y que se lo puede pagar. Sino que tenga un sentido social, lo que ellos llaman outreach, ¿no? Este, ese acercamiento a la comunidad. Pero platicando ya con más gente me he enterado que hay muchas otras cosas, ¿no? Este, movimientos como Feed the Hungry, este, este otro grupo que patrocina a muchachos con muy buenas calificaciones para que estudien la licenciatura y son sus tutores. Muchos de ellos son tutores norteamericanos retirados que viven aquí y que, pues, son una especie de compañero sentimental de este muchacho que se enfrenta por primera vez con escasos recursos a entrar a la universidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo que pasa en San Miguel es irrepetible, ¿no? No es la noche de la iguana, ¿no? Este, es irrepetible, ¿no? Es el gringo que, que, digamos, que, por ejemplo, puebla la costa de Ensenada, ¿no? Este, en estos condominios y que, pues, está todo el día borracho o drogado, ¿no? Y simplemente es un lugar barato para venir a morir, ¿no? Aquí hay, aquí hay un norteamericano que está convencido también de su participación activa. Y como hay una cultura de la, de la, del trabajo voluntario comunitario, que le inyectan a los niños en Estados Unidos desde que son niños, o sea, desde que están en el colegio empiezan a hacer trabajo comunitario, con un sentido distinto del trabajo comunitario que hacíamos nosotros, por ejemplo, en las escuelas católicas, ¿no? Que tiene otro, otro sentido casi de edad iba social, de caridad, ¿no? Aquí no, es aquí como, a mí me dieron, yo tengo que dar, ¿no? Y eso es lo que me gusta del festival, ¿no? Por un lado es eso y por el otro también, yo vivo en un, en un lugar de Estados Unidos igualmente muy liberal, entonces no tengo el problema que tienen otros amigos míos mexicanos que viven en Kansas o que viven en Kentucky o que viven en San Luis, Missouri, que sí ya se han enfrentado a, siendo profesores, a problemas cotidianos como hablar en español en la, en la tienda y que le digan go to your country Voy a concluir la entrevista, perdón Ángel, pero te voy a agradecer mucho que hayas aceptado esta charla y bueno, pues ojalá vengas pronto de nuevo al festival y nos podamos platicar aquí, ¿no? Encantado, ¿no? Que estamos atentos también a tus publicaciones, estás escribiendo en medios también, ¿no? Estoy escribiendo en medios, estoy escribiendo para Univision en Estados Unidos pero me parece muy importante que haya una voz, no solo de las noticias o de la televisión sino una voz intelectual en, en, en Univision y, y que haya más intercambio entre el mundo académico que a veces se queda cerradito en su burbuja y el lector, y el lector latino de Estados Unidos media, ¿no? Gracias Al contrario